Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas otro día más al canal y bueno, pues lo que os traigo hoy en este vídeo es algo que me habéis pedido muchísimas veces y se trata de mis cuidados, que es lo que yo hago para cuidar mi rostro los productos que utilizo, cómo los utilizo y nada, cuál es mi rutina de cuidados, tanto de día como de noche así que eso es lo que os traigo hoy en este vídeo hace, bueno, en invierno más o menos os grabé mi rutina de mañana que es lo que hacía yo de cuidados según me levantaba que por cierto, bueno, si lo queréis ver os voy a dejar por aquí el enlace pero sí que es verdad que he cambiado todos los productos tanto los que utilizaba por la mañana como los que utilizo por la noche los he cambiado todos porque llevaba mucho tiempo utilizando los mismos productos y haciendo, bueno, pues utilizando los mismos cuidados y ya sabéis que cuando llevamos mucho tiempo utilizando las mismas cosas pues dejan de ser efectivas o no es que dejen de ser efectivas pero no son tan efectivas como deberían de ser o como eran al principio así que bueno, se me han ido terminando las cositas he ido comprando cosas nuevas así que yo creo que casi todas las cosas que o casi todos los productos de cuidado son nuevos y nada, es lo que os traigo hoy espero que os guste mucho este vídeo y si estáis interesadas en saber cómo cuido mi rostro quedaros ahí mirando porque comenzamos lo primero que yo hago en mi rutina de mañana según me levanto es irme flechadita a la cocina y beberme un vasito de agua así de grande como este el agua es súper importante tenemos que beber muchísima agua durante el día chicas para limpiar nuestro organismo por dentro pero también para hidratar y mantener hidratada nuestra piel así que eso es lo primero que yo hago según me levanto beberme un vasito de agua en ayunas pues para eliminar bien todas las docinas y para tener mi piel, como os digo, hidratada y después de eso lo que hago es que me voy al baño me meto en la ducha y lo que hago es lavarme la carita con agua clara no utilizo por la mañana ningún tipo de jabón facial para lavarme el rostro porque, bueno, pues no me gusta abusar tampoco de los jabones faciales aunque sean para piel sensible, aunque sean hipoalergénicos pero por la mañana como lo único que tengo que hacer es retirarme la grasita que ha acumulado la piel durante la noche pues yo solamente me lavo el rostro con agua clarita lo hago primero con agua tibia para que el poro se abra y así se dilate y podamos limpiar mejor y luego ya el último enjuagado es con agua fría para lo contrario, para que el poro se contraiga se cierre y quede la piel muy limpita después me seco el rostro os aconsejo que utilicéis, para secaros el rostro utilicéis solamente toallas para ese fin o sea, toallitas para el rostro yo tengo estas de aquí me gusta utilizar las toallas blancas porque así veo más bien cuando ya están sucias y yo utilizo estas de aquí estas son de Ikea y la verdad es que me gustan mucho mirad, porque por un lado son de rizito y por el otro lado son súper suavecitas de algodón y me gustan un montón estas toallas así que lo que hago es eso secarme el rostro de forma un poquito delicada nada de restregones fuertes y ya paso a aplicarme los productos que utilizo durante la mañana los que estoy utilizando ahora bueno, ya sabéis que soy una enamorada de las ampollas de Martiner me encanta creo que las he probado, pues yo creo que casi todas he probado la gama naranja que es para piel mixta he probado la gama verde que es para pieles secas y quería probar la anti-age que creo que es la gama platinum pero cuando fui a la farmacia por ellas me aconsejaron estas que por lo visto estas son las últimas que han salido ahora al mercado son Flavocet ultraglicanos de la marca Isdim y bueno, según mi farmacéutica eran pues más completas que las de Martiden porque son de ultraglicanos que lo que hacen es que penetran aún más en la célula entonces, bueno, más cuando digo más quiero decir más profundo y bueno, pues no sé si esto será así o no pero la verdad es que me están gustando muchísimo lo que sí que he notado es que quizás me hidraten más que las de Martiden eso sí que lo he notado yo creo que me hidratan un poquito más que las de Martiden en cuanto a lo demás pues bueno la verdad es que las otras también me encantaban y estas también la verdad es que me están gustando mucho el formato es el mismo viene, bueno, como veis ya he gastado una bandejita he gastado una bandejita entera y eso, el formato es el mismo es una ampollita de cristal que es así y se utiliza la mitad un día y la mitad al día siguiente ya sabéis que como esto lleva vitamina C pura no podemos dejarlo abierto más de 24 horas porque si no se oxidan y no valen absolutamente para nada así que pues se utiliza la mitad un día y la mitad al día siguiente estas en concreto son lo que pone aquí son ampollas antioxidantes e hidratantes con vitamina C y ultraglicanos que es lo que os he comentado antes penetran en la capa un poquito más profunda que los proteoglicanos así que bueno, pues estas son las ampollitas que estoy utilizando ahora y que la verdad es que sí que me están gustando mucho y después lo que hago es que dejo que mi piel la absorba bien más o menos como unos 10 minutos y mientras tanto lo que hago es o bien me he visto o bien mientras tanto desayuno depende de lo que vaya a hacer una vez que ya en mi piel ha absorbido la ampollita lo que hago es aplicarme el serum y el serum que estoy utilizando ahora durante las mañanas es de este serum de aquí que es de Sesderma y es el Cevit que es yo creo que muy conocido por muchísima gente y la verdad es que es un serum que me está gustando mucho, mucho, mucho también es de vitamina C da mucha luminosidad y también es antioxidante y sobre todo me encanta porque es muy gustoso aplicar porque bueno yo he hecho ¿veis? viene en un goterito ahí y bueno pues he hecho un par de gotitas o tres en la yemita de los dedos y lo que hago es que primeramente huelo porque huele a mandarina genial que es un olor que que me deja como muy tranquilita muy no sé me gusta muchísimo olerlo entonces lo primero que hago es como aspirarlo y ya lo voy poniendo por todas las partes del rostro ya sabéis siempre como os digo a movimientos ascendentes y bueno pues este es el el serum que estoy utilizando ahora y que la verdad es que me está gustando también muchísimo después del serum lo que hago es aplicarme el contorno de ojos y el contorno de ojos que estoy utilizando ahora durante el día es este Germain de Cappuccine es un tratamiento anti-edad para el contorno de ojos y es una cremita blanca que la verdad es que sí me gusta pero bueno la verdad es que tampoco es un contorno que me ha llamado muchísimo la atención lo compré este invierno y lo estoy gastando lo terminaré hasta que o sea lo utilizaré mejor dicho lo utilizaré hasta que lo termine y y sin más este es el contorno de ojos que estoy utilizando ahora os voy a mostrar después cuando empiece con la rutina de la noche otro contorno de ojos que utilizo en la noche que ese sí me está gustando bastante pero bueno de momento este lo utilizo durante el día pues para terminarlo y bien y luego me aplico ya lo que es la cremita de día y la cremita que he estado utilizando de día es esta cremita de aquí que me vino en un kit que os enseñé que me había comprado de Stilauder pues ya la he gastado y me ha encantado veis ya está totalmente terminada y la verdad es que voy a voy a reponerla y voy a ir a por la talla real de la crema porque esto no es una talla real es una travel side pero voy a ir a por ella porque la verdad es que me ha gustado muchísimo tanto lo que es la textura de la cremita que es aunque es en crema es bastante ligerita y me ha gustado muchísimo como he notado que me ha que me ha hidratado la piel y no solamente que me la hidrataba sino que me daba también como un toquecito de luz ya no sé en realidad si es solamente esta crema o también tiene que ver el serum las ampollas porque como os digo he empezado todo de golpe y es algo que no se debe hacer porque luego no sabes muy bien cuáles son las cosas que mejor funcionan porque como empiezas todo de golpe no sabes exactamente que es lo más efectivo pero bueno la verdad es que sí que me ha gustado muchísimo la crema y voy a ir a por la talla real porque sí que me ha gustado bastante además también es anti edad así que genial y nada más dejo que ya se absorba todo muy bien en mi piel y cuando ya voy a salir a la calle entonces me pongo mi protector solar sí o sí eso es algo que debéis de hacer siempre tanto sea invierno como sea verano pero ahora con este tiempo que viene pues con más razón todavía yo estoy utilizando este de Liocar que es de protección 90 y bueno me gusta muchísimo 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 se ha convertido en mi protector solar favorito favorito favoritísimo me gusta mucho porque bueno no deja la piel blanca mirad bueno creo que ya os lo he enseñado en alguna ocasión pero bueno por si acaso os lo enseño otra vez veis que tiene un color piel no es una cremita blanca es como un color piel se absorbe de maravilla se absorbe genial en la piel muy prontito no deja la piel del rostro nada grasa bueno mirad ya se ha absorbido no deja la piel del rostro grasa ni tampoco la deja blanquecina así que un 10 este producto me encanta y esto es lo que estoy utilizando como protector solar y nada más luego me maquillaría y esa es mi rutina de mañana ahora os voy a contar lo que utilizo por la noche pues lo que hago por la noche lo primero que hago es desmaquillarme si voy maquillada y para desmaquillarme lo que utilizo es el desmaquillante de ojos de Sephora el bifásico que es mi desmaquillante de ojos favorito y el agua micelar de Bioderma que me gusta muchísimo estos son los dos desmaquillantes que uso uno para el rostro y el otro para los ojos una vez me he desmaquillado ahora ya si me lavo el rostro y ahora ya si me lo lavo con un jabocito facial estoy utilizando este destilauder que también venía en el kit que me compré que os enseñé que me había comprado y me encanta voy a comprar también la talla real de este producto porque me encanta huele también bueno maravilloso me gusta muchísimo el olor que tiene y lo bien que limpia la piel y además no noto que me la deje para nada seca que con otros jabones faciales sí que notaba un poquito más de sequedad de la piel lo típico que cuando te secas la cara la notas como tirante y tienes que ponerte la cremita enseguida con este la verdad es que no he notado esa sensación y me gusta un montón después de de aplicarme o sea de lavarme el rostro con el jaboncito lo que hago es pues lo mismo secarme bien la carita como os he explicado antes con mi toallita del rostro depende ahora ya si esto lo hago cuando ya me voy a ir a la cama o si lo hago por la tarde cuando llego a casa y ya sé que no voy a salir que es otra cosa que os aconsejo para evitar la pereza de de desmaquillarnos y de limpiarnos y echarnos nuestras cremitas durante la noche yo lo que hago es que cuando llego a casa lo primero que hago si ya sé que no voy a salir es desmaquillarme el rostro y lavarme la carita como os he comentado y si es por la tarde y es prontito después de del jaboncito facial y de limpiarme la piel lo que utilizo son aceites estoy ahora utilizando este aceite esencial de MAC que bueno bueno bien ya que lo tengo lo voy a gastar pero la verdad es que no es de los aceites que más me gusten ni mucho menos y es bastante caro para la cantidad que trae no no vamos no volvería a comprarlo porque hay otros aceites como por ejemplo este de Bio Oil que se compra en la farmacia trae muchísimo más producto y la verdad es que me gustan más pero bueno a lo que íbamos después de lavarme el rostro si es por la tarde lo que hago es ponerme un poquito de aceite esencial en el rostro pues para no sentir la cara sin nada para sentirme la hidratadita y además me encantan los aceites esenciales y y ya y luego por la noche cuando antes de irme a la a la camita para dormir ya lo que hago es utilizar el tratamiento de noche y lo que estoy utilizando ahora es el Advan Night Repair de Stilauder y la verdad es que este es otro producto que me está encantando me gusta un montón es un es un serum reparador para la noche y viene igual viene con un goterito como el como el serum que estoy utilizando de día el de Sesderma pues es el mismo sistema de gotero y bueno me encanta me gusta muchísimo este producto muchísimo muchísimo me deja la piel cuando me levanto por las mañanas me noto la piel pues viva despierta no me la noto nada apagada así que fantástico es un producto que que me ha encantado bueno que me ha encantado que me está encantando no lo he terminado pero que que me gusta muchísimo ahora si viene el contorno de ojos que os iba a decir que me encanta y es este de Stilauder que también venía en el kit y bueno me encanta este contorno de ojos viene así todavía no lo he terminado porque bueno ya sabéis que el contorno de ojos pues como se utiliza tan poquito hunde muchísimo más pero cuando se me acabe este botecito compraré también la talla real porque me está gustando muchísimo me deja la zona del contorno del ojo como como iluminada y además la noto muchísimo más firme y me está encantando este contorno de ojos sí que os lo recomiendo 100% es el Revital Design Supreme Global Anti-Aging Age Balm de Stilaura y esto es lo que estoy utilizando por la noche luego de cremita por la noche hasta ahora me he estado aplicando después la misma que durante el día que es la cremita también antidad de Stilauder y eso es lo que he estado utilizando hasta ahora como la cremita esta ya se me ha terminado hasta que la reponga que no será tardando mucho estoy utilizando la cremita Shepcon que os he comentado muchas veces que es una pomada que a mí no me falta siempre la tengo en casa porque me encanta sobre todo para lo que es el área del escote y el cuello me gusta muchísimo y bueno pues ahora mientras mientras me compre la cremita de Stilauder que como os digo la compraré en breve en estos días mientras tanto estoy utilizando esta después de después de echarme mi serum de la noche y eso es lo que utilizo todos los días por la mañana y por la noche luego una vez a la semana estoy utilizando este tratamiento de Germaine de Cappuccine que es un tratamiento para clarificar la piel es para el tema de las manchas para dar más luminosidad a la piel y demás se trata de un esfoliante que es este y esto hay que hacerlo dos veces en semana como os digo y este es el esfoliante y esta es la cremita que tenemos que echar justo inmediatamente después de desfoliar la piel bueno la verdad es que no estoy no estoy notando demasiado pero pero bueno lo tengo y por supuesto voy a terminarlo pero vaya no es algo que esté notando como wow que bien tengo la piel no la tengo las manchas se me han aclarado no pero también es cierto que mis manchas son genéticas y sé que que van a estar aquí y no se van a ir nunca pero bueno deciros que esto lo compré este invierno en en el rastrillo que pone el grupo del UMH lo compré este invierno y bueno pues como os digo lo hago dos veces en semana y esta cremita después de esfoliarme la piel me pongo la cremita y después de esta cremita te puedes poner ya el tratamiento que estés utilizando si lo hago por la mañana pues el de por la mañana y si lo hago por la noche pues el de por la noche y esto como os digo lo hago dos veces en semana y nada más amores esto es todo lo que yo hago por mi rostro por la piel de mi rostro que no es poco estas son todas las cositas que utilizo tanto por la mañana como por la noche espero que que hayáis tomado apuntes que os haya gustado el vídeo y nada si os ha gustado como siempre os digo dadle a me gusta ya me diréis en comentarios que os ha parecido y que cositas os ha parecido más interesante y nada más me despido de todos vosotros con millones de besos para todos y nos vemos muy muy prontito en el siguiente vídeo chao chao